Hace casi dos años subí un vídeo hablando sobre la futura recompensa de la Mugi Cuarás tras el arco de Wano. A cada rato que podéis, sea en Strip, en el YouTube morado, en comentarios o por privado en mi red social, a mí me preguntáis que cuándo volveré a hablar de la recompensa, ya que mencioné hace medio año que quería hacerle un nuevo vídeo al asunto, ya que las cosas considero que estaban cambiando y que ese vídeo merecía ser de nuevo hecho. Bien, hoy es el día, hoy llega el día de hablar de las recompensas de los Mugiwaras, y aquí quería comentaros que no creo que sea la última recompensa de la tripulación ni muchísimo menos, creo que además de esta recompensa veremos otras dos más, vídeos que más adelante de seguro que haré. Los Mugiwaras al acabar Wano van a salir como la nueva tripulación más prometedora para llegar a la cima. Anteriormente ya Luffy para la prensa era considerado el quinto emperador, cosa que todos los grandes del poder consideraron que era demasiado precipitado para ello. Tras el arco de Wanoi y de derrotar a Kaido y quién sabe si a Big Mom, la tripulación ya será un serio problema para el gobierno mundial. Una tripulación que ha sido capaz de meter sus manos de lleno frente a dos emperadores y salir intentes de ello es para tener en cuenta el enorme potencial y los pasos gigantados que Luffy y su tripulación están metiendo poco a poco. Es evidente que los Mugiwaras sufrirán un aumento de su recompensa, desde el que menos al que más, siendo ya considerados una amenaza real para el mundo a las alturas de los que están en la cima del poder hoy por hoy. Los Sombreros de Paja saldrán solamente detrás en cuanto a recompensa de los emperadores que en ese momento queden en pie, ya que es evidente que tanto Shang se está haciendo su movimiento como Teach no se está quedando quieto, así que es muy probable que Teach sufra un buen aumento en el futuro que desequipare con los demás emperadores. Bien Nakamas, antes de empezar a mencionar la recompensa de los Mugiwaras, me gustaría que en este vídeo llegáramos a más de 1.000 likes, Nakamas. Sé que podemos de sobra. Hemos podido cumplir el objetivo de los 22.000 Nakamas antes de acabar el mes de abril, así que desde aquí quería agradeceros de corazón el enorme apoyo que el canal está teniendo en las últimas semanas. Abril ha sido increíble y cada día estamos más cerca de los 100.000 Nakamas, así que no olvides suscribirte y subirte a bordo de este barco, Nakama. Pasemos a comentar la recompensa de todos los Mugiwaras, desde Chopper hasta Luffy. Chopper, 200 millones de berries. Si algo nos está enseñando Wano, es el tremendo esfuerzo de todos por superarse. Chopper desde siempre ha querido tener una recompensa mayor a la que poseo hoy por hoy y siempre menciona que se esforzará mucho más en el futuro. Chopper sin duda alguna ha llegado el momento en el que la Marina le tome en serio de una vez por todas y lo alejen de ser la mascota de los sombreros de paja. Para empezar, ya hay miembro del gobierno mundial por allí y es muy probable que conozcan de las heroicas acciones de Chopper por salvarlos a todos y por contrarrestar un virus letal jugando completamente a contrarreloj, un virus de un experto como Squin. Con lo cual, ya es hora que se den cuenta de que fue un error considerar a Chopper como la mascota de la tripulación estos años atrás, cuando realmente él también fue cómplice de todos los actos de la banda desde su unión hasta hoy por hoy. Su importancia en la banda como médico de los sombreros de paja sería algo que ya todo el mundo conocería y que fue gracias a él por lo que numerosos enemigos se han convertido en aliados debido a que Chopper les ha salvado la vida. Sinceramente, espero mucho de un enfrentamiento en condiciones de Chopper. Creo que ya es necesario verlo dulcirse y sobre todo aquí en Wano, pero su rol de soporte está siendo genial y está contraestando perfectamente a Quinn. Por lo cual, al conocer la verdad de Chopper creo que al fin recibirá su primera gran recompensa y se dejarán de cachondear por una vez en la historia, ya que es precisamente en este momento cuando más en serio tomarán a la banda. Pasamos a la gata ladrona, pasamos a Nami, que considero que tendrá una recompensa de 216 millones de berries. Nami salió de Whole Cake siendo alguien completamente imprescindible, fue muy importante en el escape y en la derrota de Cracker y en todo momento, y salió sin recompensa alguna. Es más que evidente que en este gran aumento de recompensa de la banda, Nami recibirá una que ya la sirtúe a la altura de grandes personajes en la obra. Considero que un aumento de 150 millones para Nami no está nada mal. Ni se pasa de desorbitado ni se queda corto. Su rol es fundamental para llegar a la Octave como la navegante de los sombreros de baja, y que pese a que Wano no esté teniendo esa importancia que sí tuvo un Whole Cake, también está siendo responsable de los acontecimientos que se están viviendo en el país de Wano y en el destrono de un emperador. Es muy probable que Nami reciba un Power Up para ella misma, como es Zeus si Big Mount se desprende de él como se espera, y como hemos visto que a Nami le complementa bastante bien para el combate. Estirar ese Power Up y ser parte de los últimos conflictos de la banda son suficientes para que sufra un enorme aumento en su recompensa. Brook, 233 millones de berries. Considero que va a tener el mismo aumento de recompensa que Nami, de unos 150 millones. Si supieran que gracias a él, la tripulación posee los Ponervis de Big Mom, estaríamos hablando de que su recompensa subiría desorbitadamente. Sin embargo, esto va a ser un acontecimiento que no va a conocerse. Brook, como la mayoría de Mugiwaras durante Wano, no está teniendo mucha importancia. Y es que Soul King, junto a Robin, está enfrentando a un miembro del Toby Ropo, Black Maria. Le meto este aumento de recompensa porque creo que ocurrirá como en Dread Rosa, que muchos subieron 50 millones independientemente de sus acciones, a excepción de Sanji, Zoro y Luffy, que aumentaron en la banda significativamente su recompensa. En esta ocasión, con algunos Mugiwaras considero que será igual. Franky, 344 millones de berries. La importancia de Franky en la banda es vital y su papel en este arco sí ha sido de lo más relevante de todos. Actualmente, él está teniendo un enfrentamiento en solitario con uno de los miembros más poderosos de la tripulación de Kaido, contra Sasaki, el cual parece ser uno de los más poderosos de los Toby Ropo, junto a Huishu y X-Drake. La importancia de Franky ya no solo para la alianza como soporte de esta debido a sus conocimientos como carpintero, sino además de ocuparse de un personaje por sí solo demasiado poderoso, le pueden dar una recompensa exagerada. Sabiendo que él es carpintero de los sombreros de paja y del barco que les llevará hasta el final del mundo, es muy probable que su recompensa ascienda a ser una de las que más ha crecido en este mundo, con un aumento de 250 millones de berries. Nico Robin, 430 millones de berries. Tal y como estamos viendo, Nico Robin es el objetivo de los más poderosos. Gobierno mundial, emperadores, todos buscan tenerla en su lado. Gracias a sus conocimientos únicos en el mundo, es posible conocer no solo la historia oculta del mundo, el mayor miedo del gobierno mundial, sino que es posible revivir las almas ancestrales. Su conocimiento es sin duda la mayor fuente de peligro para todo el gobierno mundial y su mera presencia llegados a este punto es lo que hace que Robin sea sin duda alguna un auténtico peligro. Nico Robin está enfrentando a un Toby Ropo junto a Brooke, y aquí realmente es lo de menos, ya que su recompensa asciende por la peligrosidad que supone de cara a que los Muigwaras cada vez más están más cerca de conseguir su objetivo, que es secar al octel y el objetivo de ella misma, lo cual el gobierno se percata de ello y sabe que cada vez más Robin supone una seria amenaza. Una recompensa de 300 millones más a la que actualmente tiene es un enorme aumento para la arqueóloga de los Muigwaras, y como dije al inicio del vídeo, dudo que sea el único gran aumento que sufra la banda de aquí al final de la serie, con lo cual, ya veremos como la recompensa de Nico Robin puede llegar incluso a ser muy, pero que muy top en la banda. Usopp, 350 millones de berries. Considero que Usopp va a ser la sorpresa de Dressrosa, dudo mucho que vaya a ser la sorpresa de Wano. Su momento de sorpresa ya pasó, pero su importancia nunca dejará de pasar. Usopp es uno de los Muigwaras que más está aportando en cuanto a ganar aliados para la guerra, y es que gracias a los kibidangos de Tama, Usopp está alcanzando a todos los usuarios de Smile con su habilidad para domesticarlos, ya que esa misteriosa habilidad de Tama permite que los usuarios de Smile obedezcan sus órdenes. Sin embargo, no vale con usuario Zoan, pero al tener a tu favor una gran parte de la tripulación de Kaido, más la que Chopper ha conseguido gracias a salvarle la vida a muchos de ellos, supone un duro revés para el poder militar de Kaido, que sin duda alguna será de importancia de cara a la guerra. Su papel está siendo como la mayoría, no muy notorio, pero que sin duda alguna debido a sus habilidades como francotirador es que puede llegar a dar kibidangos fácilmente a cualquier usuario de Smile. Ahora, también aquí quiero destacar algo, y es que luchando contra Page One, aun sabiendo que no puede causarle dolor y sin temor alguno con tal de defender a Nami y a Tama, considero que Usopp cada día está consiguiendo ser ese bravo guerrero de los mares que él anhelaba ser. Pinsmoke Sanji, 677 millones de berries. Considero que este aumento que duplique su recompensa total es un aumento justo para Sanji. Muchos aquí me vendréis preguntando que por qué no ha puesto una recompensa desorbitada, y la verdad que es muy sencillo de responder. No es por el rol que le está tocando tener en este arco, sino porque estamos viendo como tripulaciones que llevan décadas en la piratería, sus miembros más poderosos a duras penas llegan a los mil millones, algo que aunque parezca sencillo, es muy difícil de lograr. Empezando por esto, sí que creo que Sanji será uno de esos muigwaras que tendrá uno de los mayores aumentos de todos, ya que no solamente su apellido determina la importancia de su recompensa, sino que a ojos del mundo es considerado como una de las manos derechas de Luffy, aunque realmente para este todos sus nakamas son su mano derecha. Sanji está teniendo un papel muy tibio en esta guerra, y fácilmente con el Red Suite ya pudo derrotar a Page One, miembro del Tobiropo. Espero que Danza sea un enfrentamiento contra una calamidad por parte de este, que le sitúe en un punto más cercano al poder que tiene para demostrar, lo que realmente vale. Creo que puede aportar una batalla contra Jack, ya que ambos están en condiciones malas por el dolor recibido. El actual tercer muigwara, con mayor recompensa, pasará a ser el cuarto nuevamente como en otras ocasiones. En la primera estuvo detrás de Luffy, Zoro y Robin, y en la segunda detrás de Luffy, Zoro y Usopp. Veremos de nuevo como Sanji se cabrea no solo con Zoro porque de nuevo le supera a este en recompensa, sino con Jinbe, haciendo que se integre aún más en las bromas típicas de la banda. Jinbe, 758 millones de berries. A decir verdad, veo que Jinbe se está enfrentando a priori con un enemigo al que fácilmente para el nivel de este puede superar. Jinbe sin duda alguna puede ser junto a Zoro, el más poderoso de la banda a excepción de Luffy. Su amplia experiencia en el mar y su inmenso poder avalan sin duda todos los grandes aumentos que el timonel de los sombreros de paja ha tenido. Y es que tras el time escape, Jinbe subió con 338 millones de berries, pero tras los acontecimientos de Hollowcake, su recompensa parece que no ha subido nada, cuando fue uno de los partícipes del complot a Big Mom. Además de desertar de la tripulación de la John con público y unirse oficialmente a los sombreros de paja frente a todos. Con lo cual, sumado al papel que va a tener en esta guerra, al cual considero que tras el enfrentamiento contra el Huishu seguirá participando en la guerra posiblemente como soporte de Luffy o contra alguna calamidad, me hacen pensar que como mínimo un aumento de 320 millones de berries para Jinbe es un aumento más que justo y merecido. Roronó a Zoro, 966 millones de berries. Muchos aquí es posible que me matéis, y es que muchos al ver que Zoro está siendo partícipe de la victoria frente a Kaido, e incluso llegando a herirle le ponen exageradas recompensas a este. Sin embargo, vamos a pensar con la cabeza fría. Un aumento de 646 millones de berries no es poca cosa para el espadachín de los sombreros de paja. Teniendo en cuenta que la banda está sufriendo un aumento global y general, es muy probable que aún no sea el momento de que los Muigwaras, a excepción de Luffy, hasta que derroten a Klitsch lleguen a los 1000 millones de recompensa. Por muy heroico que haya sido Zoro en sus versos contra Kaido, este acontecimiento no está en el conocimiento del CP0 por el momento, lo cual considero que más allá de ser un aumento en solitario en su mayoría para Zoro, más que para el resto de tribulación, cuando todos son esenciales en esta guerra, y en mayor o menor medida causante de la derrota de Kaido, dudo muchísimo que vaya a sufrir un aumento de más de 1500 millones o cosas así. Triplicar su recompensa no me parece poca cosa. Recordemos que estaría ya entre los 20 con mayor recompensa de toda la serie, que no es poca cosa. Haría el mismo hito que Luffy en Holkei, que fue triplicar su propia recompensa, siendo de los Moigwaras con un aumento más significativo de todos, con 646 millones más. Monkey D. Luffy, 2500 millones de berries. En el vídeo que le dediqué hace dos años, le puse una recompensa de 2100 millones de berries. Sin embargo, considero que esta recompensa aumentará en 1000 millones a la actual, ya que junto a Lowe y Kid, son los encargados de liderar a la peor generación. Mucho me diréis que cómo puede ser que Luffy supera la recompensa de Teach, la respuesta a esto es que Teach obtendrá un nuevo aumento también, ya que sabemos que Teach se está moviendo en este momento, y Teach no es alguien que se ande con pasos falsos, sino todo lo que hace, lo hace con seguridad. Así que considero que Luffy puede superar la actual recompensa de Barba Negra, pero no superar a Teach en su nuevo aumento, que probablemente veremos como su tripulación posee unas recompensas muy parejas a las de los Hombros de Paja, incluso superior en la mayoría de casos. Este aumento de 1000 millones en Luffy es causa de ser el causante directo de la derrota de Kaido, lo que causaría que el mundo nuevamente se desestabilice y se posicione como un pirata con bastante poder y respeto. Aún así, dudo mucho que Luffy, tras derrotar a Kaido y quién sabe si Big Mom caerá o no en este arco, dudo que tras este arco llegue a sus recompensas, sino que tendremos que esperar un poco más para ver cómo superar la recompensa de los Yonko, y más adelante incluso a The Goldie Roger. Bonus Track. Quiero aquí meter dos Bonus Track de dos personajes que creo que pueden ser muy guaras pronto. El primero, Carrot. Creo que va a tener una recompensa de 191 millones de berries. Ponerle la mitad de recompensas que su maestro Pedro obtuvo me parece un buen número si ésta se hace pirata a la tripulación de los Sombreros de Paja. Al ser alguien desconocido en el mundo, entrar como primera recompensa con ese número me parece algo que no exagera demasiado su recompensa, ni tampoco se queda tan corto. Yamato. Al ser alguien que está sin salir de Wano desde los 8 años, dudo que posee una recompensa por el momento. Ahora mismo con el Cyper Pole por allí, sabiendo que Yamato es hijo de Kaido y que posee un inmenso poder, en caso de unirse a la banda, considero que la primera recompensa puede ser bastante elevada, llegando a los 305 millones y medio, siendo en la mitad de las primeras nueve cifras de su padre justamente. Por el momento, quedaría así la tripulación en este orden. La recompensa más baja sería la de Carrot con 191 millones de berries, seguida de Chopper con 200 millones, Nami con 216 millones, Brook con 233 millones, Yamato con 305 y medio millones, Frankie 344 millones, Usopp 350 millones, Robin 430 millones, Sanji 677 millones, Jimbe 758 millones, Zoro 966 millones y Luffy 2.500 millones, obteniendo una suma total de 7.170 millones y medio de berries, llegando a duplicar e incluso sumar mil millones más a su anterior recompensa total de la banda, estando a la altura en cuanto a recompensa de tripulaciones de los Yonko. Así que nada más Nakamas, espero que este vídeo os haya gustado, de ser así, dejad un pedazo de like que no cuesta nada suscribirse al canal, Siento que en este vídeo tenga la voz un poco más mala, la verdad que con la alergia me está costando hoy hablar, me traigo mucho y eso lo habréis notado mucho más en este vídeo, así que Nakamas de corazón, miles de gracias a todos por el apoyo que me estáis brindando, un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima Nakamas, y yo seré el rey de los piratas, que no os quedo duda...